Música 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 Que me saluden mejor de tu baila y su carácter, muy linda, bella, viste. Vaya, la maestría, ahí están, dice, dicen que los milagros existen. Y va a mover, que llegó el tuyo y la cámara llorando, pero te dejó un puto y ya sé. Anda bailando, estoy aquí, pero ya nadie me vuelve. Vaya, la maestría, ahí están, dice, dicen que los milagros existen. Vaya, la maestría. Sí, mira que chimpazo de agua. Gracias, ahí estamos pendientes. Vaya, que les vaya bien. Lisset, Lisset, este, MMRX, dice el martillo. Por favor, Lisset, que me salude. Me gusta cómo baila y su carácter, muy linda, ella dice. Muchas gracias. Estamos tranquilos ahorita. Ahorita estamos tranquilos. Estamos bien cabal y todo. Disfrutando de bailar aquí. Y posteriormente vamos a bailar con el corazón. Porque ahí está la orquesta. ¿Ah, está la orquesta? Estaba con un maletar en el estómago, pero ya me pasó un poco. Yo no podía bailar bien por así. Ah, bueno, está bien. Gracias, Dicen. Claro, pues, adiós. Gracias, Dicen. Gracias, Dicen. Gracias, Dicen. Gracias, Dicen. Gracias, Dicen.